el arregaron en salón limpito número tres agua a tomar la cabeza el pescuezo de ventaja sobre el número seis pichincha mejora dentro el número uno bruneta conjuntamente con este abierto lo está haciendo el número ocho winston star mejora el cinco también mujigata del puntero al último hay tan solo dos cuerpos y medio a la punta corre el número tres agua el pescuezo de ventaja sobre el número seis pichincha que en el paro de los siete pasa y domina estira la cabeza solo abierto número ocho winston star adentro viene quedando a medio cuerpo número cinco mujigata a dos cuerpos viene corriendo el número tres agua mejora el número uno bruneta conjuntamente con el número siete retrucada pasamos por el paro de los últimos quinientos metros adelante el número seis pichincha tres cuartos de cuerpo sobre el número ocho winston star vuelca en el codo hacen su ingreso a recta final cuatrocientos metros para el disco no se sacan ventaja abierto el ocho winston estar adentro viene quedando número seis pichincha tercero está colocado a dos cuerpos el número siete retrucada tres cuartos de cuerpos avanza adentro rápidamente el número tres agua a medio cuerpo con número cinco mujigata por afuera el cuatro no me toque doscientos para el disco el seis adelante pichincha estira dos de ventaja y se va lo sigue adentro el número ocho winston estar abierto el cinco mujigata el seis pichincha corre con el triunfo asegurado varios cuerpos sobre el cinco mujigata ganó pichincha cruzaron el disco unından nos vemos we comentarios cortes game o ma un 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 Gracias por ver el video.